¡Ay, pa! ¡Arrecho! ¡No sabe nada, no quiero ver la piste llena! ¡Dame un pasito! ¡Dame un pasito así! ¡Fácil, bonito, así! ¡Dame un pasito bonito así! ¡Pasito bonito, bonito, así! ¡Pasito bonito, bonito, así! ¡Pasito cachosa bonito así! ¡Pasito bonito, bonito, así! ¡Dame un pasito! ¡Dame un pasito así! ¡Pasito de la chingona! ¡El pasito de la jabrona! ¡Dame un pasito de la chingona! ¡Dame un pasito de la jabrona! ¡Dame un pasito de la jabrona! ¡Dame un pasito de la chingona! ¡Y la bulla de la soltera! ¡Y así lo baila mi gente hermosa de las iguanas! ¡Y el rey! ¡Para que lo bailen a la soltera! ¡Ay, pa! ¡Pasito de la chingona! ¡Muévelo! ¡Dame un pasito! ¡Dame un pasito! ¡Dame un pasito! ¡Dame un pasito! ¡Así que nadie se mueva! ¡Y como los estatuas! ¡Que nadie se mueva! ¡Dame un pasito! ¡Y a ver haciendo el desmaile! ¡Dame un pasito! ¡Así! ¡Haciéndole el desmaile! ¡Haciéndole el desmaile! ¡No voy a pisar el desmaile! ¡Haciéndole el desmaile! ¡Haciéndose el desmaile! ¡Haciéndose el desmaile! ¡Dice! ¡Y a ver dónde están las solteras! ¡Y arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Con la palpa para arriba! ¡Y palpa para arriba! ¡Porta para arriba! ¡Parta de la soltera! ¡Y palpa para arriba! ¡Parta para arriba! ¡Parta de la soltera! ¡Dice! ¡Y para que sigan bailando, sigan gozando! ¡Dónde están los belicones! ¡Tu primo era Lucilice! ¡Y esto es el compaseo! ¡Suscríbete a dos! ¡Y esto es el compaseo! ¡De todo ya paseo! ¡Claro que le va a caer! ¡Lo saben los dos o tres! ¡No sé el mismo! ¡Los rayeros se desanejé! ¡Y la serie 63! ¡No cambia yo soñé! ¡Podo ya me lo compré! ¡Muy buenas para las cuentas! ¡Todo por ser la libreta! ¡A entregarlo a la ventanera! ¡También se va a seder! ¡Buena marruta muy buena! ¡Y la entrega rica y la ventanera! ¡No regresé en la escena! ¡Pero regresé en la alerta! ¡Muébala! ¡Muébala! ¡Y esto es el compaseo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Recho! ¡Muébala! 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 De todo ya paseo! ¡Claro que le va a caer! ¡Lo sabemos los dos o tres! ¡No son ni mojera! ¡Y el Mercedes arregué! ¡La serie 63! ¡No cambia yo soñé! ¡Todo ya me lo compré! Que es más bueno para las ventas, yo voy a apuntar la libreta Entraigo a la licanera, a mí se me hace libre Pura bolita muy buena, yo iba a traer a mi camioneta Nos reducen a mi seno, pero es mi molerta Y esta es la sabrosura De momento, báilalo, báilalo Compá, que ni parece esa morra La canabela no soja, me gusta pa' mí Ella, ella sabe que es abuela Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiró como un perro Tomó otra vez que te lloró, solo tentación Me pide, voy a conquistar tu familia En los días, solo tardía Me dijo, que ningún vato como le goza Que ningún vato como ella actúa ¿Dónde están las chingolas? Palmas para arriba las cabronas A ver dónde están la gente de Madrosa Báilalo Las iguanas guerreros Recho El compas Y su quedado Báilalo, báilalo Y que ahí saludamos Saludamos para la organización Magallón Fernando Mauri Gonzalo Para que lo bailen las chingonas En esta noche Vuelve a poder alicer Arriba Arriba Y a ver mi gente hermosa Con las palmas para arriba Todos dicen con las palmas para arriba Palmas para arriba Palmas para arriba Palmas para arriba Las solteras Y donde están las chingonas Arriba Arriba Las iguanas Arriba Las iguanas Mueve 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 Yo en el estado me echaba en salud la vejita Batando gozano Ahí la dos La vi bailando la vi gozando La vi gritando, batando gozano La vi bailando la vi gozando La vi gritando, batando gozano ¿Dónde está la chingola? La niña buena La niña buena La poneta, levanta la mano La poneta, levanta la mano La poneta, aprieta, levanta la mano La niña, no matando gozano La poneta, levanta la mano La niña, no matando gozano Y esto es el compaseo Escortando, dice Que allá contigo estamos bailando El compaseo le estamos tomando Que allá contigo estamos bailando El compaseo le estamos tomando El compaseo le estamos tomando Y esto es el compaseo le estamos tomando En salud la vejita Matanas, matanas, gozano Por allá muérela Ya se lo va en la la de guerrero Pues la vi gritando, matanas, gozando La vi bailando la vi gozando La vi gritando, matanas, gozando La vi bailando la vi gozando La vi gritando, matanas, gozando Palabros que no gozaron, apretes levantan la mano, limpianos ni que no va que no gozaron Palabros que no gozaron, limpianos ni que no va que no gozaron Báilalo, para que no báilalo De la figuana Dale sabor, dale sabor Y esa es la sabrosura del momento Y a ver dónde están las chingonas Arriba las chingonas, arriba las cabronas Muévela y muévela y muévela Muévela para abajo y muévela para abajo Y muévela más abajo Suelo, suelo, dale rompe suelo Dale rompe suelo, vomita, dale rompe suelo Muévela, dale sabón Muévela Y el gol La culebra gruesa Pero son el compa, se va Su pegado Arriba Me hizo una fiesta a todos Con una culera grande Me hizo una fiesta a todos Con una culera gruesa Me hizo una fiesta a todos Con una culera grande Me hizo una fiesta a todos Con una culera gruesa Estaba arriba de su cama Esta valita culebra Estaba sobre de su cama Y para que no baile mi gente hermosa de Guerrero Báilalo Le hizo la fiesta toda con una culera grande Le hizo la fiesta toda con una culera grande Le hizo la fiesta toda con una culera grande Estaba arriba de su cama Estaba sobre de su cama Estaba arriba de su cama Deje esa maestra colega, deje esa colega y deje esa colega Deje esa colega, deje esa colega, deje esa colega Y para el ingeniero de audio ¡Ay, ladón! Y la verdad me está la chingona Y arriba la chingona, arriba la cabrona Arriba la chingona, arriba la cabrona Con la palma arriba, y palma para arriba Palma para arriba, al manden la cabrona Y palma para arriba, báilalo, báilalo ¿Cuál es el sabor, dices? ¿Cuál es la sabrosura? Del momento Móvela, móvela Para que lo bailen los de Guerrero, en Oaxaca Móvela, móvela, móvela Y de Chaleja Sintornalde Desde el Cuartito Estudio Díaz de Rekord Arriba Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Dale sabor, dale sabor Y móvela, y móvela Y móvela la pica Y móvela la pica Y báilalo, dale sabor Báilalo, báilalo Y ahí nos vaciamos Pero bueno, música No le paramos ¡Se cansaron!